Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Bueno, estoy grabando un podcast un poco peculiar porque estoy grabando aquí con la consola de Spreaker. Voy a mover esto para que lo veáis. Aquí tengo la consola de Spreaker, aquí tengo las notas y aquí tengo Periscope. Soy un blogger multicanal, como podéis ver. Y aprovechando esto para no tener que hacerlo en tres veces, porque luego hay gente que me pregunta Oye, el podcast que grabas en lo mismo que el vídeo es diferente, porque a veces grabo diferente. Lo grabo en dos veces diferentes, con lo cual no son exactamente las palabras y a veces añado más cosas. Muy bien, pues estoy grabando en directo, emitiendo un directo, tanto en Periscope como por la plataforma Spreaker y quiero hablaros de Mr. Robot. ¿Por qué quiero hablaros de Mr. Robot? Porque pocas series como esta serie, como Mr. Robot, han causado tanta polémica en el mundo geek, freak o como queráis llamarle. A mí Mr. Robot, ya lo he dicho, es una serie que me apasiona, me encanta, me flipa, me alucina, me gusta muchísimo. Me parece una serie, lo digo de verdad, me parece una serie magistral. Una serie brillante, argumentalmente alucinante. Un paradigma del ciberpunk como no veíamos en ninguna otra serie. Pero sin embargo, luego me he encontrado con apreciados amigos que les parece una auténtica basura. Les parece una auténtica basura. Tengo gente que no lo entiende, que le aburre o incluso que le enfada. Y hay un canal de Telegram que tengo con un íntimo círculo de amigos, donde tenemos acalorados debates. El señor Nipegún y yo tenemos acalorados debates. Y ya le he dicho que ya está bien, que esto ha llegado ya a un límite intolerable. Y que hoy voy a sacar mis puños de Kung Fu y voy a demostrar argumentalmente por qué Mr. Robot es una serie genial. Bueno, antes de nada, tranquilos que no va a haber spoiler. Ahora, en la parte final del podcast sí va a haber spoiler. En la parte final del podcast. Pero lo voy a avisar. Además, el spoiler que voy a hacer al final es de muy bajo nivel. Con lo cual, yo os recomiendo que os quedéis hasta el final porque tampoco os voy a reventar la historia demasiado. Y la serie ya se está emitiendo. Yo la estoy siguiendo en inglés. O sea, la estoy siguiendo tal cual se emite en Estados Unidos. Con lo cual, estoy ya en la segunda temporada, pues creo que vamos por el episodio 11. Algo así. Mirad. Mr. Robot es... Y esta es la zona libre de spoiler. Mr. Robot es una serie completa. Completa. Brillante. Bien construida. El protagonista, Elliot, es un tío que está perturbado. ¿Ok? Está perturbado. Y esta es la clave del asunto. Él tiene problemas para distinguir la realidad. Olvida cosas importantes. Por cierto, toda mi charla esta la tengo escrita para los que queráis leerlas. O a veces decide olvidar cosas que son importantes. Además, Mr. Robot, al igual que House of Cards, derriba la cuarta pared. Y el protagonista dialoga con el espectador al que llama su amigo invisible. Lo cual le da ciertas cosas. Porque él habla con nosotros y nos cuenta cosas. Nos cuenta cosas a veces a corazón abierto. Cosas que él no entiende. Pero hay veces, y eso se ve en la segunda temporada, donde él decide ocultarnos cosas. O mejor dicho, decide construir realidades que él mismo se cree y que no es capaz de distinguir. Esas fantasías que son tan reales y esa locura en la que vive Elliot, al final, nos termina contaminando a nosotros y de una forma totalmente manipulada, porque Elliot nos hackea la mente, nos manipula. Y ahora, terminamos viviendo la locura de Elliot. Y eso es, eso es magistral. Hay que quitarse el sombrero ante eso. Cuando te das cuenta de que los guionistas de la serie están jugando con tu mente, te están engañando, te están llevando por donde quieren y te están haciendo creer cosas para luego desmentírtelas. Bravo, 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 bravísimo. Y claro, esto hace que para muchos sea una serie rara. Yo conozco gente, compañeros de trabajo, que han empezado a ver la serie y en los pocos episodios han dicho, la dejo. Esto es un rollazo y no lo entiendo. Sed pacientes y pensad, pensad. Pensad en lo que estáis viendo. Es una historia llena de conspiraciones, de corporaciones malvadas, de hackers libertarios, de grupos secretos y de internet. Es una serie de internet. No es una serie para todos los públicos. Y no lo digo en el sentido de adultos y menores de edad. No, es una serie que yo creo que puede disfrutar todo el mundo, pero los que de verdad, la gente que de verdad va a disfrutar de Mr. Robot es la gente que sabemos que hay un sistema operativo que se llama Linux, que hay ciertas técnicas, aunque no sea hacker. Yo no soy ni hacker ni programador, pero leo, leo noticias de seguridad, leo noticias del mundo del hacking, que son noticias de hoy en día. Sé que es Stuxnet, sé que son los ataques por medio de pendrives, sé que es la ingeniería social. Y hay ciertas técnicas hacker que al menos nos suenan y que vamos a reconocer en esta serie. Y claro, el que sabe algo de este mundillo va a disfrutar muchísimo más. El que ha leído algo de hackers y de historias de grupos de hacking va a disfrutar muchísimo. Porque la serie está salpicada con grandes momentos en los que tú vas a ver a Elliot escribiendo algo en la pantalla y vas a pausar el reproductor para ver qué es lo que tiene en pantalla, ver lo que está haciendo, para leer los comandos que Elliot está usando y decir, ah, míralo, mira lo que está haciendo. Es genial. El problema del hacking, que es el problema que me encuentro con mucha gente, entre ellos el señor Nipegún, es que, mirad, Mr. Robot ha sido alabada por muchos medios en Internet, medios reconocidos en Internet como una serie honesta. Estamos hasta las narices de series como CSI, Cyber o de series de hackers donde aparece un tío con las dos manos tontas en el teclado escribiendo como un mono enfurecido y dices tú, pero ¿qué está haciendo? Y la gente, oh, está haciendo hacking. Tío, eso es una falta de respeto a gente que sabe lo que hace. Bueno, pues en esta serie no, es una serie honesta. Las técnicas que se utilizan son técnicas reales y basta con leer un poquito por Internet porque hay medios donde cada capítulo lo analizan y te dicen, mira, estas técnicas, este ataque que está usando Elliot es lo que sé, es esto, esto y lo otro. Elliot utiliza distribuciones de Linux que son reales como Kali Linux. Hackea redes sociales, hackea teléfonos Android. Y claro, luego te encuentras con comentarios del señor Nipegún a quien dije que iba a sacar mi Kung Fu que te dicen, pero es que para ser un hacker hay que estudiar mucho. Hay que dejarse la piel en ello. Hay que emplear horas y horas hasta casi perder la cordura y por supuesto casi perder la vida social y familiar. Y yo le digo, Nipegún, ¿tú has visto a Elliot? Le digo a todos los que ponéis esas pegas, ¿vosotros habéis visto a Elliot? ¿os parece un tío normal? Primer argumento. Segundo argumento. Imagínate una serie de médicos, urgencias, donde hay médicos haciendo cosas alucinantes y aparece uno y dice, eso es una tontería, hombre. Vale, esas técnicas de medicina son muy elementales, que en el fondo es un argumento narcisista. Lo único que la gente que dice eso, lo único que está diciendo es, yo sé mucho más, yo soy más listo y yo soy mejor hacker y yo lo peto. Esas cosas no deberían de existir porque son cosas como para niños. Vale, como argumento no tiene ningún valor. Pero hay otro argumento más. Sigamos con el ejemplo de la serie de médicos. Alguno diría, pero ¿cómo es posible que en media hora llegue un tío y haga esas cosas cuando tienes que pasarte 7 años estudiando por lo menos para dominar ciertas técnicas de medicina? Ah, ok. ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo que propones? ¿Propones una serie de médicos en la que salga un tío durante 7 temporadas estudiando a razón de media hora o 45 minutos por episodio? Diciendo, mira, y así estuvo estudiando un trimestre. ¿Y examinándose? ¿Y haciendo trabajos? ¿Y haciendo la residencia? ¿7 aburridas temporadas donde sale un tío con un flexo estudiando y tomando apuntes? Pues, por favor, evidentemente no puede salir que en Mr. Robot salga Elliot estudiando desde niño. En la serie hay referencias en las que Elliot habla de cómo empezó a estudiar Visual Basic, de cómo se dedicó a coger el código de páginas web y fue iniciándose, de cómo su padre tenía una tienda de informática. Es decir, claro que no sale Elliot estudiando ni pasándose las noches en vilo intentando descubrir un ataque de día cero. Es una serie. ¿Qué problema tenemos algunos con la ficción? Esa misma gente que pone peguitas, que simplemente es postureo, es para demostrarle al mundo lo guays que son y lo mucho que controlan. Que yo no lo dudo porque yo soy un mindundi. Yo no sé de seguridad informática ni de nada de eso. Pero esa misma gente se ve Star Wars y dice ¡qué peliculón! Star Wars, ¡buah! ¡qué peliculón! Cuando todo el mundo sabe que esas explosiones no se pueden producir en el vacío. Cuando todo el mundo sabe que una espada láser es imposible. Si acaso habría un plasma, una espada de plasma. Y ni aún así. Cuando todo el mundo sabe que los rayos láser no brillan de esa manera. Pero simplemente, ¿qué hacemos cuando vemos Star Wars? Comemos palomitas y disfrutamos. Y ya está. Nada más. ¿Por qué no disfrutar de Mr. Robot? Cuando encima Mr. Robot no tiene incoherencias. A nivel técnico hablo. Es que es un poco, quiero decir, como argumento me parece un poco molesto. Un poco ridículo incluso. Entonces, no perdamos de vista que es ficción. Que no estéis viendo un documental sobre Snowden. Estamos viendo ficción. Si Mr. Robot debe de ser juzgada como serie, debe de ser juzgada a nivel argumental. Está bien hecha la historia, está bien construida, los personajes están bien definidos. ¿Son complejos o son personajes planos? ¿Qué tal son los diálogos? ¿Qué tal es la dirección de cámara? Que me parece soberbia. Alucinante. Por esas cosas tiene que ser juzgada Mr. Robot. Y hablando de los personajes. Mr. Robot tiene una creación de personajes alucinantes. ¡Alucinantes! Los personajes son increíbles. Empezando por Elliot, que es más raro que una cabra verde. Pero tenemos a su amiga Ángela. Que al igual que él, son personas que han sufrido en sus carnes la muerte de familiares por culpa de que una malvada empresa envenenó un acuífero. Sí, un acuífero. En Mr. Robot tenemos gente compleja, con historias. El equipo de F Society, que es el grupo de hackers que ayudan a Elliot y a Mr. Robot a hacer las cosas que hacen. Cada uno tiene una historia completamente diferente. Tiene motivaciones diferentes. Tienen traumas diferentes, inseguridades, complejidades. Y alguno, incluso, tiene cierto doble juego. Es interesantísimo los personajes que han conseguido crear. Tenemos hackers idealistas. Cada uno con su motivación. Tenemos criminales astutos, listos y retorcidos hasta la locura. Tenemos ejecutivos cuyo único credo es el poder. Agentes de FBI que son auténticos sabuesos, pero también enigmáticos. Y, por supuesto, tenemos a una especie de grupo hacker terrorista que se llama Dark Army, con un líder que es raro, de narices, complejísimo. Un tío que está obsesionado. Dice, todos los hackers tenemos una obsesión. Y la mía es controlar el tiempo. Y que planifica su tiempo por minutos. Gente que tiene un poder, un poder increíble. Increíble. Y todo eso se ve en frases, conversaciones brillantes, de las que hacen parar el reproductor y anotarlas. Y yo muchas veces estoy viendo Mr. Robot, paro y tuiteo la frase porque digo esto es increíble. ¡Increíble! Fotogramas en los que se ve el escritorio de Elliot y lo paras y te pones a ver qué es lo que tiene, qué iconos tiene y cómo está haciendo y qué comando se está creando. Y ahora viene, amigos, la alerta de spoilers. Cuidadito por ahí, cuidadito por aquí y cuidadito por aquí. Pero spoilers muy tontos. Así que si eres un paranoico de los spoilers para la reproducción del vídeo y si son spoilers que son bastante tontillos, continúa el vídeo o el podcast porque estoy metiendo en directo y continúa. ¿De qué se trata Mr. Robot? Vamos al fondo del asunto porque Mr. Robot tiene mucha miga y mucho de lo que analizar. Mr. Robot trata del poder de las corporaciones. Mr. Robot trata del viejo argumento de un género de la ciencia, un subgénero de la ciencia ficción que es el cyberpunk. Un mundo en el que, como dice una frase del CEO de Mr. Robot, los políticos no son más que títeres de los que tienen el poder. ¡Qué gran frase! Los políticos no son más que títeres de los que tienen el poder. Y esa es la vieja premisa del cyberpunk que se ve en Mr. Robot. Mr. Robot es un mundo inmediatamente anterior al mundo cyberpunk. Un mundo en el que no existen estados, naciones ni gobiernos. Existen empresas que han ocupado el lugar de los estados. Y que tienen un poder tal que en Mr. Robot se ve, someten a los estados. O sea, se junta el superdirector de la empresa y le dice a un congresista, a un senador, tienes que votar que China se anexione el Congo. Y el otro dice, pero ¿cómo puedo hacer eso? Tienes que votar esto. Tienes que proponerlo, que ya nos ocupamos de todo. ¿Qué poder tienen? Ese es el mundo en el que vive Mr. Robot. E-Corp, a los que los hackers llaman Evil Corp, la corporación malvada, que por cierto, el logo se parece de una manera muy sospechosa a Enron, la famosa empresa del escándalo. Evil Corp, o E-Corp, es el paradigma del poder casi absoluto, del poder omnímodo, de gente tan astuta que en la segunda temporada se insinúa, esto es una percepción mía, pero también lo puedes leer en la crónica, en la alucinante crónica que Hipertextual, el portal Hipertextual, está haciendo capítulo a capítulo. O sea, un portal como Hipertextual está escribiendo una reseña larga de cada capítulo, que es deliciosa, es una maravilla la reseña que está escribiendo Hipertextual. Bueno, pues, en la segunda temporada se insinúa de que E-Corp está siendo utilizada, o sea, está utilizando a Elliot para conseguir sus propios planes. Que E-Corp, que mientras que Elliot y su grupo de hackers de F-Society se creen que se han apuntado un tanto, algunos están empezando a plantearse, ¿no será que al final no se están utilizando para los planes de E-Corp? Y tú te quedas con la cara de decir, estos tíos, ¿cómo pueden ser no solo tan malos, sino tan listos? ¿Cómo pueden ser tan despiadadamente listos? Mientras que Elliot se cree que lo que ha hecho es pegar un golpe total, destruyendo los servidores y las copias de seguridad, donde está anotado el crédito y los datos financieros de E-Corp, cuando se da cuenta E-Corp le saca partido a la crisis y uno se pregunta, ¿le ha sacado partido o esto estaba planificado? Y lo que hacen es derrocar el dólar e implantar una moneda que se llama E-Coin, que nos recuerda mucho al Bitcoin, de hecho en la serie se habla de Bitcoins, y dices tú, vaya pedazo de jugada, o sea que al final, el gigante herido de muerte resulta que ha sacado no solo provecho, sino que ha sabido aprovechar el momento para decirle a Estados Unidos, mira, ya nadie confía en el dólar. En la segunda temporada hay un corralito financiero como en Argentina, donde el ciudadano solo puede sacar 50 dólares al día, y hay gente que dice, ¿y cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a vivir? Y se está implantando E-Coin, una moneda más segura, una moneda que todo el mundo acepta, pagan con su móvil, y una moneda que encima te ofrece precios especiales. Hay una conversación entre el magnate de E-Corp y un político, donde el político le dice, cuidado con el diálogo, porque esto es otra cosa genial que tiene esta serie, esos diálogos, y el político le dice, el político le dice al director, al mandamás, al director general de E-Corp, le dice, pero es que solo la Reserva Federal puede tener el control de la moneda, y tú en ese momento paras el VLC o lo que estés usando para reproducir la serie, y dices tú, ¿y qué es la Reserva Federal sino una entidad privada? O sea, eso es un guiño que han puesto los guionistas para los que nos estamos educando con documentales de YouTube y con artículos de Internet para descubrir la realidad. Todo este entramado de conspiraciones hace que a veces salga el presidente Obama por ahí haciendo declaraciones, y una de las cosas que transmite la serie es Obama, el presidente de la primera democracia del mundo, es un títere, porque todo lo que está ocurriendo se está gestando, se está ideando, se está ilucubrando, se está planificando desde los despachos de E-Corp. Y esa es la realidad de este mundo, de nuestro mundo. Obama es un títere, los políticos son solo títeres, es una frase de la película. Donde se cuecen las decisiones es en otro sitio, en otro lugar. Es increíble. Así que esta segunda temporada, queridos amigos, es realmente brillante. Realmente brillante. Llega a unos niveles de tensión increíbles. Llega a unos niveles de trama bien elaborada que conforme van pasando los episodios, las preguntas no dejan de acumularse. Siguen saliendo más y más y más preguntas. ¿Cuál es el papel de Dark Army? ¿Cuál es el papel, el plan de Elliot? ¿Está ganando E-Corp o no? ¿Está viva la hermana de Elliot? Esto es increíble. Algunas de las escenas de la segunda temporada, como la escena del interrogatorio, en el que el Dark Army le interroga a Ángela, utilizando a una niña que tiene un Commodore 64 delante y un juego conversacional que se dedica a hacerle unas preguntas rarísimas, que nos recuerda bastante al test que utiliza el Blade Runner Harrison Ford en la película homónima. Y dices tú, esta escena es brillante. Primero porque insinúa al test detector de replicantes de la película Blade Runner. Y segundo por el nivel, el nivel de astucia, manipulación de Dark Army. Y luego cuando llega el responsable de Dark Army, ese tío que se disfraza de mujer y que controla el tiempo de manera maniática, y de pronto Ángela cambia totalmente. Esto es increíble. La verdad es que la segunda temporada, preguntan por aquí si la segunda temporada es mejor que la primera. Para mí, la primera temporada es fascinante, pero la segunda temporada es mucho mejor a nivel de tensión, de expectación, de interés. Es muchísimo mejor. Bueno, terminamos con algunas preguntas. Y como sabéis, para los amigos de YouTube que estáis viendo este vídeo en diferido, para los amigos de Spreaker y los amigos de... Bueno, el directo este que estamos haciendo... Se me ha olvidado el nombre de la aplicación. Vamos a hacer algunas preguntas. Así que ahora podéis hacer preguntas. Chicos que estáis en el directo, podéis hacer preguntas. Y voy a terminar así el vídeo. Llevo 23 minutos hablando que barbaridad. Y tenemos a Maquiatánica Ruatesia que dice el protagonista es el hijo secreto de Jeff Goldblum. Pues no lo sabía. No lo sabía. Luego dice Maquiatánica un hacker estudia más que un notario. De eso no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Lo que no tiene sentido a nivel argumental, a nivel de serie, lo que no tiene sentido es poner a Elliot estudiando. Eso hay unos años perdidos. Periscope, Periscope, que se me ha olvidado. Gracias, Mazinger Astur. Bueno, también tenemos a los amigos de Periscope que podéis hacer preguntas. Aprovechad, hay 14 personas. Esta multitud de 14 personas siguiendo este directo en Periscope. ¿Os recomiendo Mr. Robot? Sin duda, os recomiendo Mr. Robot. Os recomiendo que la veáis. ¿Dónde se puede ver Mr. Robot? Pues mirad, ahora mismo la primera temporada ya está en español, se está emitiendo en España. pero si queréis ver Mr. Robot, no os queda otra que acudir al torrent. ¿Al torrent o a la descarga directa? ¿Dónde podéis ver torrent? ¿Dónde podéis seguir la serie? Yo uso una página que se llama pordd.com P-O-R-D-E-D-E.com pordd.com Me preguntan si he visto la versión original ¿O la doblada? Por supuesto he visto la versión original. Yo a veces prefiero ver las dobladas, pero he empezado a ver la original porque estas son las series que empiezas a ver en original porque yo cuando empecé a ver Mr. Robot yo no sabía, digo, yo no sé si esto llegará a España o no, pero como todo el mundo hablaba también torrent locura preguntan por aquí entonces empecé a ver la serie la serie original. Dicen que también en Movistar Series la la están echando de forma legal. Yo estoy viendo la versión conforme se emite en Estados Unidos Series Lee desapareció pero el lugar ha sido reemplazado con mucha dignidad pordd. Maquiatánica dice que a través de Series Droid con pordd vía Chromecast Series Droid que supongo que es una aplicación para Android luego también tenéis Popcorn para Android y yo he visto en Popcorn van un poquito por detrás van un episodio por detrás pero la podéis ver y yo he visto la he visto en Popcorn y se ve muy bien con sus subtítulos perfecto bueno amigos pues si no hay más preguntas vamos a dejarlo aquí gracias os recomiendo ver Mr. Robot no hagáis caso ni a Dios Corp que no saben lo que dicen pobrecitos ni a Nipegun tampoco les hagáis caso ellas me han pedido que pongan sus argumentos en mi podcast bueno yo lo que hago es que aprovecho mi modesto poder de convocatoria para animar al señor Dios Corp para animar al señor Nipegun para animar al señor Abel de Comercial Gink en Movilidad que si no están de acuerdo con los argumentos que presento que ellos ofrezcan su versión pero también me gustaría muchísimo pero muchísimo conocer la impresión que tiene el señor James Wallenstein que para mí es el crítico de cine por excelencia de internet así que James yo sé que me estás viendo tenemos pendiente una tertulia una amigable y distendida tertulia pero me gustaría mucho conocer tus impresiones de Mr. Robot a ti que eres un geek de tomo y lomo y además a alguien que tiene el mejor ojo clínico de internet a la hora de analizar preguntas ahí lo dejo ahí lo dejo el reto chicos gracias por seguirme esto es vidas en red yo soy Converso un saludo y hasta pronto